Con motivo de la celebración en Arnedo de lo que va a ser la exposición sobre la Rioja a tierra abierta, este año los cursos de verano de la Universidad de la Rioja en Arnedo llevarán por título el Patrimonio Histórico Artístico, Medios de Difusión y Conocimiento. En este sentido, desde la Universidad Riojana han considerado de gran interés hacer un recorrido sobre lo que ha supuesto en la comunidad autónoma de la Rioja el desarrollo de esta exposición, así como la comparación con otras propuestas a nivel nacional, como es el caso de las Edades del Hombre en Castilla y León, o las primeras exposiciones que tuvieron como finalidad el conocimiento y la difusión de importantes intervenciones sobre el Patrimonio Histórico Artístico Español. El curso, que se desarrollará del 14 al 18 de septiembre, está dirigido principalmente al público de la localidad de Arnedo, haciéndolo extensivo a asistentes de otras poblaciones. Durante estas cinco jornadas se abordarán diferentes aspectos sobre el Patrimonio Artístico Español. El lunes 14, el director de la Universidad de la Rioja, Ignacio Gil Díez, impartirá la conferencia La Rioja Tierra Abierta de Calahorra a Arnedo. El martes 15, Las Edades del Hombre, un proyecto cultural de creación de identidad regional, será el título de la charla que ofrecerá René Jesús Payo de la Universidad de Burgos. El miércoles 16 será el turno de una mesa redonda sobre la Rioja Tierra Abierta en Arnedo, la historia de un empeño, cuyos ponentes serán el presidente de la Fundación Cajarrioja, Juan Antonio Fernández Velilla, y el gerente general de la Fundación Cajarrioja, Arturo Colina. Como coordinadora estará Minerva Sáenz. El jueves 17 llegará el cine con la proyección en el Teatro Cervantes del largometraje de Monuments Men. Los cursos de verano se clausurarán el viernes 18 de septiembre con la conferencia las primeras exposiciones españolas sobre intervención en el patrimonio monumental, a cargo de Begoña Arrue de la Universidad de la Rioja. Así, a través de tres conferencias, una mesa redonda y una película alusiva a la defensa del patrimonio, este curso de verano es una aproximación a la realidad de nuestros elementos histórico-artísticos y a sus facetas de difusión y conocimiento. Un ciclo que además trata de profundizar en un estudio que en Arnedo se ha abordado solo parcialmente y que con motivo de la celebración de la Rioja Tierra Abierta en dicha ciudad puede permitir mirarla con otras perspectivas, mostrando la realidad arnedana y la identidad de esta población riojana.